hola hola sean todos bienvenidos a este canal aprendo con la profe lucia ya estamos de regreso después de unas largas vacaciones y vamos a iniciar con nuestras clases en el día de hoy estaremos hablando de los números enteros y los números enteros son aquellos números que están compuestos por números positivos números negativos e inclusive el cero entonces cómo se puede presentar los números enteros y ordenar en primer lugar los números enteros se presentan de forma ordenada en la recta numérica en ella los números van aumentando de izquierda a derecha y disminuyendo de derecha a izquierda al comparar números enteros se debe considerar que los números que están a la izquierda de un valor referencial en la recta numérica son menores que él y los que están a la derecha de un valor referencial en la recta pues son mayores que él siempre va a ser menor aquel número que se encuentre a la izquierda del otro por ejemplo aquí tenemos la recta numérica y podemos observar lo que dijimos anteriormente todo esto que está aquí representa los números enteros que está dividido en tres partes los enteros negativos que están a la izquierda los números enteros positivos que están a la derecha y el cero estas tres generalidades componen lo que son los números enteros mientras más a la izquierda esté un número es menor y si está más a la derecha es mayor por ejemplo si decimos cuál es mayor entre positivo 2 y positivo 9 pues obviamente va a ser positivo 9 decimos cuál es mayor entre negativo 4 y positivo 2 el positivo 2 va a ser mayor entonces ahora bien los números enteros positivo siempre siempre van a estar representado con el signo de más o pueden aparecer también sin el signo si usted ve un 10 pues obviamente está positivo pero los negativos también siempre van a estar acompañados de el signo de menos de los de los enteros positivos no necesariamente deben tener el signo de más para que sean positivos inmediatamente usted ve un número si no tiene el signo de menos usted sabe que es positivo muy bien entonces como nosotros podemos ordenar y comparar números enteros de la siguiente forma anteriormente le había dicho que mientras más a la derecha esté un número situado en la recta numérica es mayor aquí tenemos un ejemplo dice cuál es menor cuál es mayor tenemos el negativo 3 y el negativo 1 y tenemos el negativo 3 del negativo 5 entonces aquí dice que 5 sea este 5 que está aquí que no tiene el signo lo que le acabo de decir es mayor que el 3 porque porque el 5 está a la derecha de cuál del 3 entonces dice que 5 es mayor que negativo 1 porque también está a la derecha entonces dice negativo 1 es mayor que negativo 3 mírenlo aquí negativo 1 es mayor que negativo 3 porque el negativo 1 está más a la derecha que el negativo 3 muy bien vamos a ver qué dice aquí el negativo 3 está a la izquierda del 1 por eso negativo 3 es menor que negativo 3 es menor que negativo 1 el negativo 3 está a la izquierda de 5 por eso es menor que negativo 5 es prácticamente lo que le acababa de decir aquí representando en la recta numérica ahora bien un número que esté ubicado a la izquierda de otro siempre es menor estos están aquí negativo 3 negativo 1 son menores que 3 y que 5 otro ejemplo que vemos aquí negativo 6 es menor que negativo 5 aunque el 6 y el 5 usted vea pero un 6 y un 56 más que 5 sí pero los dos están negativos entonces cuando usted lo ubica en la recta numérica usted va a ver que el 5 va a estar más a la derecha que el 6 por ejemplo aquí tenemos negativo 3 se supone que aquí va negativo 4 supongamos que aquí va negativo 4 aquí va negativo 5 y aquí negativo 6 supongamos cuando usted observa lo que yo le dije que los que están a la derecha son mayores inmediatamente usted se va a dar cuenta ¿cuál está a la derecha de el 6? pues el 5 y aunque el 5 sea menos que 6 están los dos negativos y el 5 está más a la derecha pues el negativo 5 es mayor que el negativo 6 de la misma forma también están en los positivos por ejemplo si yo tengo 6 que es menor que 7 ya que el 6 está ubicado a la izquierda del otro en este caso si se cumple la regla de que 6 es menos que 7 en cantidades pero cuando lo ubicamos en la recta numérica suele suceder que si se cumple también ahí que el 6 va a ser menor que el 7 pero si están los dos negativos obviamente el que esté más a la derecha va a ser mucho mayor en este caso si el 6 si yo digo por ejemplo negativo 6 aquí negativo 6 y negativo 7 ¿cuál va a ser mayor de los dos? recuerden que los dos están negativos excelente el que va a ser mayor entonces va a ser negativo 6 y decimos negativo 6 es mayor que negativo 7 porque cuando lo ubiquemos en la recta numérica el negativo 6 va a estar más a la derecha que el negativo 7 veamos el ejemplo aquí tenemos negativo 6 y aquí vamos a poner a poner el negativo 7 y podemos observar ahí que si se cumple mirenlo aquí negativo 6 está más a la derecha que el negativo 7 por ende si los dos números están en negativo el negativo 6 va a ser mayor que el negativo 7 porque está más a la derecha muy bien entonces tenemos otra parte que es adicción de números enteros ¿cómo nosotros podemos sumar números enteros? para esto nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es el valor absoluto o los valores absolutos de los números entonces hay una regla si los números son con signos iguales siempre se va a sumar y si los signos son diferentes se va a restar aquí tenemos por ejemplo 10 más 12 los 12 están positivos independientemente de que aquí tenga un signo de más o no lo tenga si no lo tienen los números deben saber que son positivos ahora negativo siempre lo va a tener marcado pero positivo no es obligatorio los dos números están positivos pues se suman y el resultado les va a dar 22 los dos números están positivos tienen el mismo signo y se queda el resultado del mismo signo pero veamos este ejemplo B negativo 12 más negativo 6 dice aquí que es igual a negativo 18 tenemos negativo por aquí y negativo por aquí entonces estos dos signos lo que hacen es que se suman si tienen signos iguales se suman entonces 12 más 6 es igual a 18 y siempre se conserva el mismo valor absoluto para sumar números entero sumamos los valores absolutos y conservamos el mismo signo aquí lo vemos entonces si en caso de que aquí delante esté el 6 y aquí el 12 de igual manera si tienen el mismo signo pues se van a sumar bien ahora vamos a ver el ejemplo de cuando tienen signos diferentes cuando tienen signos diferentes pues procedemos a lo que es a la resta y el resultado se le pone el signo del número que tenga mayor valor absoluto aquí lo podemos ver el que tenga mayor valor absoluto es el signo que le vamos a colocar al resultado tenemos negativo 17 más 11 que es igual a negativo 6 porque decimos esto que es igual a negativo 6 porque el 17 que está aquí es mayor que 11 y este es el que tiene el signo negativo por eso el resultado nos va a dar negativo como dijimos que signos diferentes pues se restan procedimos a hacer la resta pero en dado caso de que tengamos estos signos invertidos vamos a poner los mismos números pero con diferentes signos vamos a suponer que tenemos 17 más el 11 está positivo lo vamos a poner negativo a ver que pasa menos 11 vamos a ver de igual forma siguen teniendo signos distintos el 11 está negativo y el 17 está positivo entonces si tienen signo distinto que hacemos se resta excelente entonces vamos a restar 17 menos 11 que nos va a dar 6 pero en este caso el resultado va a ser positivo porque el 11 que tiene el signo negativo es menor que el 17 17 entonces el resultado de 17 más negativo 11 es igual a 6 ahora bien tenemos aquí otro ejemplo que es parecido a este que le acabe de mencionar tenemos 14 más negativo 4 signos distintos que dijimos que se hacen se restan perfecto entonces 14 menos 4 nos va a dar 10 positivo porque es positivo excelente porque el 4 tiene menor valor absoluto y es el que tiene el signo y el signo que se le coloca es el que tenga mayor valor absoluto entonces como el 14 es el que tiene mayor valor absoluto y está positivo el resultado entonces nos va a dar positivo así como lo vimos ahora vamos a verificar lo que hemos aprendido en el día de hoy si tenemos 15 positivo más negativo 6 dijimos que signos negativos que pasa se restan muy bien y como se restan entonces el resultado nos va a dar 9 perfecto y que resultado y que resultado entonces que signo le ponemos a este resultado positivo o negativo muy bien lo dejamos positivo porque el signo del número que tiene mayor valor absoluto es positivo y el 6 es menor que el 5 vamos con este entonces dice negativo 10 más 8 es igual cuáles signos tenemos aquí menos y aquí más o sea signos diferentes entonces hacemos lo mismo que aquí restamos decimos 10 menos 8 cuántos son perfecto entonces son 2 y el signo como sería entonces positivo o negativo muy bien negativo porque el 10 es el que tiene mayor barro absoluto y está negativo ahora bien aquí tenemos negativo 5 más negativo 7 el signo de los dos números es idéntico es el mismo es igual entonces cuando tenemos signos iguales se suman entonces sumamos esta parte que nos daría muy bien 12 perfecto 12 negativo porque se conserva el mismo signo los dos tienen negativo pues aquí el resultado va a ser negativo aquí tenemos entonces 6 más negativo 4 cuánto nos da perfecto 2 positivo y aquí entonces también tenemos 7 más negativo 7 aquí el resultado nos da cuánto 14 ¿verdad que sí? no excelente ah pues están aprendiendo nos da 0 porque tienen signos negativo wow pero lo hicieron muy bien están aprendiendo bastante entonces en nuestra próxima clase estaremos hablando de lo que es la resta de números enteros en el día de hoy hablamos de la suma de los números enteros y en nuestro próximo video estaremos hablando de la resta de números enteros así que no te lo puedes perder para que continúes aprendiendo con la profe luciano así que nos vemos en un próximo video bye bye bye